Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Listos para la sesión de esta noche? ¿Cómo están? 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 Bueno, entonces vamos a comenzar lo que es la sesión. Les mandé un archivo en WhatsApp. Bueno, fueron dos archivos de WhatsApp. Uno era validación de datos básica y el otro se llamaba validación de datos personalizada. Los tienen que bajar y esos son los que vamos a ocupar para trabajarlos. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar. ¿Verdad? Los laboratorios que van haciendo en la plataforma, ¿verdad? ¿Verdad? Ya a esta altura vamos a comenzar los temas de la segunda mitad del curso. Entonces es bueno que se pongan al día. Bueno, en cuanto a la validación básica, nosotros lo que vamos a tener son diferentes criterios de validación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a chequear. Por ejemplo, ¿qué es una validación? ¿Alguien me podría decir si tenemos alguna idea de qué es una validación? No sé el concepto específico, pero podría decir como para comprobar un dato que concuerde con una orden o algo así. Sí, sí, correcto. Vaya, en Excel es así, mira. Muchas veces vas a tener un listado en los que te mandan información y como siempre, ¿verdad? Viene algo que no queremos que venga. Entonces ese algo que no queremos que venga nos molesta, nos da problemas y nos confunde. Entonces lo pudimos haber evitado. Entonces, ¿cómo lo pudimos haber evitado? Bueno, eso es bien fácil. Pudiendo haber puesto una restricción a lo que nosotros pusimos, ¿verdad? Ahora, ¿correcto? Entonces, a eso se le llama validación. O sea, que a la Excel valida lo que se va a ingresar antes de dejarlo caer en la celda. Veamos, estoy queriendo bajar esto, el archivito le llegó, es lo de Excel, ¿verdad? Ok, lo voy a copiar en su carpeta. Esperemos no tener problemas en internet porque ayer acá sí se me complicó un poquito. No sé si tuvieron ustedes problemas con internet ayer. Un poco, un poco por la lluvia. Sí, aquí yo de milagro logré terminar la clase. Lo que pasa es que aquí los del cable color están trabajando. Entonces es complicado. Bueno, entonces vamos a abrir este archivo. Bueno, miren, entonces la validación para evitar que cualquier cosa pase ahí, cualquier dato ingrese, nosotros le vamos a poner una restricción o varias restricciones a nuestros hojas, ¿verdad? En este caso, en este caso podría ser así, mira, la primera, ¿lo logran ver? Dice validación básica. Sí, sí. Ok, hoy sí lo logró abrir. Mira, en Excel, en el manual, vas a tener en la página esta, validación de datos punto 11, se van a tener la página 77, detallado lo que es el validación, ¿verdad? Mira, la validación de datos está en la pestaña o menú datos y en esa pestaña hay un grupo que se llama herramienta de datos. ¿Ya? Dentro de esa herramienta de datos vas a tener este que se llama validación de datos. En otras palabras, está en el menú datos y buscas herramienta de datos y validación, ¿verdad? Ahora, el validador de datos lo vas a configurar y tiene esta apariencia, mira. En Excel todo viene de Fable, todas las celdas vienen de Fable para que agarre cualquier valor, ¿ya? Si yo cambio eso, que ya no quiero que agarre cualquier valor, entonces voy a cambiar la validación. Y aquí viene la diferente, mira. Número entero, números con decimales, listas, fechas, horas, longitud y personalizada. Personalizada, vaya, personalizada es que va a escribir una fórmula, ¿ya? Entonces, esa fórmula, esa fórmula va a ser lo que se le va a llamar a esto avanzado. ¿Qué tan avanzada va a ser esa fórmula? Pues, puede ser algo sencillo, voy a preguntar esto, es igual aquello o una cosa súper larga, ¿verdad? Por eso se le llama. Entonces, nosotros vamos a ver ambos, pero vamos a ir despacio. Vaya, la validación, ¿cómo entonces la vamos a aplicar? Vamos a abrir el número, el que dice 11, validación de datos, sencilla, ¿verdad? Vaya, y aquí están estas, mira, son diferentes elementos. Todos estos son los tipos de validaciones sencilla, básica. Número entero, decimal, una lista que vos la vas a definir, una lista que ya está acá, es escrita en Excel o en otra hoja, ¿verdad? Y es una lista que es afuera, vas a validar fechas, horas y longitud de texto. Entonces, para eso tenemos aquí una guía de ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la primera. Lo voy a hacer para acá, para no estar complicándonos, ¿verdad? Entonces, es así, mira. En la práctica dice así, en la columna A vamos a poner números desde la A3 para abajo, ese es el rango que voy a ocupar, números entre 150 y 550, ¿estamos? Entonces, ahí no voy a tener un número menores de esos mayores, o sea, ahí nunca va a estar un A o un número 1, etcétera. Ahora, solo voy a agarrar de 150 a 550. ¿Cómo ponemos el validador? Bueno, marcas el área que va a estar afectada por la validación, específicamente esa área, no toda la columna. Eso no es correcto, marcar toda la columna, porque no toda la columna vas a validar, ¿verdad? A menos que quizás sí. Pero lo ideal es que vas a marcar el área, y esta área que ya está marqueada, es la que vamos a configurar. Nos venimos a datos, nos venimos a validación de datos, clic. Acá, mira, estoy teniendo el mismo problema que tuve ayer, y este problema me lo ocasiona el Zoom con el Excel, no sé por qué. Mira, validación de datos, y vamos a tener que venirnos a ALF. Mira, estoy con modo de teclado, validación de datos, ENTER, y hay que darle un poquito de tiempo, ya va a aparecer. Vamos a hacer otra estrategia. Ok, vamos a reiniciar el Excel, mira. Bueno, vamos a abrir una hoja nueva, y acá vamos a poner esto, vamos a ver si así funciona esto. Ok, venimos y marcamos el área. Nos vamos a datos. Validación. También lo mismo. Bueno, voy a tener que cerrar el archivo y volverlo a abrir, pero no creo que sea esta la causa, sino que estoy grabando una sesión de Zoom ahorita, que acabo de terminar, y por ahí anda el problema. Bueno, permita. No me deja, miren. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, veamos acá, miren. En la validación de datos, si nosotros vemos en la plataforma, y voy a desactivar el antivirus, tal vez así, no es problema de memoria, porque realmente tengo bastante en la lacto, aunque es de 32 GB. Bueno, en la validación de datos, mira, vas a poder elegir entre el número entero, decimal, hacer una lista, poner una fecha, o rango de fechas, hora, y sería hora en formato 24 horas, y longitud de texto, y la personalizada. Esto te lo dice así sencillo, pero en la, en la plataforma, en el manual, te dan muchas cosas. Por ejemplo, en la validación, vas a tener este botón, que te sale omitir blancos, y aquí ustedes van a leer, que, por qué es importante tenerlo marcado, omitir blancos, porque si no, en el validador, te va a dar algún tipo de problema. Dice así, de manera preterminada, la opción de omitir blancos, está seleccionada, para cualquier criterio, para cualquiera, si no la quieres, la vas a desactivar, y significa que al momento, de entrar en el modo de edición, o sea, escribir en la celda, te va a dejar la celda en blanco, es decir, que puedes usar la tecla enter, para dejar caer un blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, si le quitas esto, no te va a dejar escribir en blanco, posiblemente, tengas algún dato, de los que hayas escrito, anteriormente, o en la hoja. ¿Estamos? Entonces, ahí es muy importante. Pero eso, déjenme chequear acá, si ya, restablecimos eso. Bueno, miren, para darles la clase a ustedes, voy a tener que ocupar otra lacto, porque en el primer curso, voy a tener que dejar grabando este, y eso, desde ayer, se me presenta ese, ese error, eso fue nuevo, no sé si han habido alguna actualización de Zoom o qué, pero, me refiero a, a algún problema, porque no me había dado problema, así que hoy voy a tener que ocupar dos máquinas, para darles clases, una para un grupo, y otra para otro. Ese, esas son las bondades del Zoom, miren. Para, veamos, veamos, entonces, acá, acá, miren. Bueno, entonces, para poner la validación, realmente necesito la opción de esto, y ahorita, estoy grabando, y tendría que reiniciar la máquina, y perdería la grabación de la anterior, esto, sí, creo que ya, lo voy a notificar nuevamente, porque, ayer era una sesión, y hoy otra, ya no es casualidad. ¿Y se prueba a abrir el archivo en línea? Es que, lo tengo con otra empresa, ese es el problema, lo que tengo en línea, y no puedo estar dando clase de una empresa con otra, o sea, tengo el 365, pero con otra empresa, ¿verdad? pero no debería, yo ya les dito a ustedes, he dado tres cursos, bueno, dos, dos terminados, en donde he tenido, creo que he tenido alumnos del curso pasado con ustedes, y he tenido abierto lo anterior, y esto, y no ha habido problema, entonces, no sé qué ha pasado, fíjense. Sí, si no, cierre el Excel, y ejecútalo como administrador. No creo que funcione, fíjense, pero vamos a ver, el problema de esto, es que, estoy grabando esta sesión, entonces yo, o sea, con reiniciar, se va a ir, pero si reinicio, pierdo la otra sesión. Esa es la única deficiencia, de una plataforma Zoom, hay otras plataformas, que automáticamente graban en el Drive, y se acabó, yo me conecto o no, ya estuvo, me guardo en el Drive, pero acá quedo atado a que grabo, ese, eso es el problema. Yo había trabajado anteriormente con Zoom, y Zoom, sí, no me parece mucho que digamos, por esto, o sea, consume muchos recursos, y lo obliga a uno a estar grabando acá. Bueno, veamos, lo que necesito, es que me salga, esos menús, ¿ves? Si te das cuenta, los emerge, pero, no, entonces ahí tiene Excel, un problema de saturación, Excel trabaja, ayer se lo mencioné, que trabaja con memoria RAM, entonces al trabajar con memoria RAM, pasa eso, acá, bueno, vamos a ver, qué hacemos, porque realmente, lo que puedo ponerles, es el video, para mí, entra, graba, verdad, lo que es la plataforma, veamos, bueno, recordemos que tenemos materiales de apoyo, algunos tutoriales, verdad, en esos tutoriales, nosotros podemos venir, vamos en la sección 3, mire, cuánto hemos bajado, hola, y si alguno comparte pantalla, y va haciéndolo, podría ser que sí, usted nada más va aplicando, y uno lo va haciendo, sí, porque ya imagínense, ocupar dos, dos, dos equipos, para dar clase, ya, si no tuviera otro equipo, ¿cómo haría? Si alguien comparte pantalla, le puede dar el control, el control, bueno, tendría que ocupar, otra aplicación, que es, para tomar el control, de la IP, mejor voy a conectar, mejor no explicar, no, lo que voy a decir, es que voy a conectar, mañana a Ultralacto, no me voy a complicar, pero, o sea, vamos a poner este video, para que le pida, el control, de la pantalla, que están compartiendo, ahí en las opciones, de Zoom, está, si alguien comparte, la pantalla, yo no he descargado, el archivo, ya me cargó la compu, pero no lo he descargado, sí, ahí van a disculpar, pero, realmente, no es primera vez, que me pasa esto, con Zoom, me pasó con otra empresa, hace como un año y medio, lo mismo fue, era cuatro horas el curso, y esperamos una hora, mientras reinstalaban, ahí habría sido, un problema de Zoom, pero vamos a ver este video, mira, tema de, validación de datos, para mientras, se ve, le voy a habilitar, bien el sonido, ok, recordemos, que estos videos, están grabados, en YouTube, puede salir, algún anuncio, clase de Excel intermedio, te saluda Elizabeth Guillén, este día, vamos a trabajar, con la herramienta, validación de datos, la validación de datos, en Excel, se utiliza, para restringir, el tipo de datos, o los valores, que los usuarios, escriben en una celda, una de las opciones, más utilizadas, de la validación de datos, es crear, una lista desplegable, a continuación, a través, de esta plantilla, de trabajo, te voy a mostrar, cómo realizar, tres opciones, de configuración, de validación, de datos, el icono, de validación, de datos, se encuentra, en la pestaña, datos, hacemos, un clic, sobre su icono, para abrir, este cuadro, de diálogo, en el cual, encontramos, las opciones, para la validación, de datos, primero, en el campo, permitir, vamos a ver, todas las opciones, que tenemos, a la hora, de configurar, la validación, de datos, cualquier dato, número, entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto, y personalizada, también, en la pestaña, mensaje de entrada, y mensaje de error, estos mensajes, se configuran, para ayudar, a los usuarios, a orientarlos, al tipo de dato, que deben de introducir, dentro de las celdas, en este caso, te mostraré, que hay tres tipos, de mensaje, el alto, el de advertencia, y el de información, dependiendo, el tipo de mensaje, que selecciones, y que configures, los usuarios, podrán dejar, establecidos, los datos, dentro de la celda, ya sea, que estos, sean correctos, o ya sea, que estos, no sean correctos, pero deben de orientarlos, a través del mensaje, de error, el tipo de dato, que ellos, deben escribir, primero, vamos a seleccionar, la celda, donde queremos, establecer, la configuración, para el tipo de dato, que van a introducir, una vez seleccionada, abrimos el icono, de la validación, de datos, en este caso, dice, la configuración, que voy a establecer, es que los usuarios, puedan introducir, únicamente, números enteros, en este caso, en permitir, selecciono, números enteros, entre, aquí podemos establecer, un número mínimo, voy a establecer, que el número mínimo, que van a poder introducir, es 10, y el número máximo, va a ser, 99, ahora, vamos a comprobar, si yo escribo, 25, no habrá ningún problema, el problema será, si yo escribo, 100, como ves, ese dato, no está configurado, para que quede establecido, dentro de las celdas, y aquí está el mensaje, que no me dejará, dejar ese dato establecido, dice que este valor, no coincide con las restricciones, de validación de datos, definidas para esta celda, si le damos cancelar, el dato se va a borrar, muy bien, continuemos con otra validación de datos, también podemos establecer, en el caso de las fechas, vamos a seleccionar, la opción fecha, y aquí vamos a establecer, una fecha inicial, por ejemplo, 1, de enero, del año, 2010, la fecha final, es, 1, de enero, del 2000, del 2015, solo hay un rango, de 5 años, en el cual los usuarios, pueden introducir, una fecha, voy a escribir, una fecha, 12, de mayo, del 2017, 2017, esta fecha, no coincide, con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa, dentro de esa celda, voy a escribir, una fecha, que coincida, con el rango, de esa celda establecida, 12, del 12, del 2014, ahora sí, ese dato, lo puedo dejar, establecido, muy bien, pasamos a la siguiente hoja, donde encontramos, la creación, de listas, con validación, este, esta opción, es muy útil, cuando queremos, que los usuarios, únicamente, seleccionen a través, de una lista, desplegable, una de las opciones, disponibles, y así evitamos, que estén escribiendo, datos, que no coinciden, con lo que necesitamos, en ese rango, voy a seleccionar, todas las celtas, de esta hoja, me vengo a validación, de datos, y ahora voy a, elegir la opción, lista, aquí, puedo seleccionar, la lista de origen, que quiero, que contenga, esa celda, estos datos, pueden estar, dentro de esta misma hoja, o pueden estar, en otra hoja, de cálculo, dentro del mismo, libro, de trabajo, una vez seleccionados, venimos a ver, que en cada una, de estas celtas, se encuentra, esta flechita, que me indica, que es una lista, desplegable, con las diferentes opciones, que yo puedo, elegir, a esto, se le llama, lista desplegable, con validación, de datos, muy bien, pasamos, a la siguiente opción, que es, es la validación, de datos, personalizada, la cual nos permite, a través de una fórmula, evitar, que los datos, que se introducen, en una determinada, fila o columna, sean repetitivos, tengo este ejemplo, en donde los códigos, tú sabes, que son muy fáciles, de confundir, debido a que contienen, letras y números, vamos a configurar, la columna C, para evitar, que los códigos, que se introduzcan, sean repetitivos, elegimos la opción, personalizada, y vamos a establecer, la fórmula, en este caso, vamos a utilizar, la función, contar si, abrimos paréntesis, y seleccionamos, la celda, o la escribimos, de una vez, C, dos puntos, C, punto y coma, C, C8, que es el rango, donde inician, los datos, cerramos paréntesis, signo igual, y, escribimos, el número, uno, ahora, veamos, en este caso, si yo borro, este código, y, al escribir, uno repetitivo, como el número, dos, que ya se encuentra, me va a aparecer, el mensaje, de error, por lo tanto, los únicos códigos, que se pueden escribir, deben de ser, sin, que se repita, del número, uno, al diez, en adelante, muchas gracias, por tu atención prestada, a esta clase, de la validación, de datos, no, perdón, vimos, vimos ese resumen, sí, vamos a probar, si no, ahí tengo la grabación, de la otra, que lo mismo, vamos a, vamos a ver, chequemos acá, bueno, veamos, miren, aquí lo que, lo que vamos a hacer, es, modo contingencia, ya vamos, ya van a ver, tendría que reinicializar Excel, pero me tendría que salir, de la grabación, no sé si va, continuaría, pero vamos a, chequear aquí, sí, mira, vas a ver, lo que vamos a hacer, vamos a ver, darle click, pues ahí hay un poco de teoría, ¿verdad? de lo que es la, ¿qué hace omitir blancos? eh, miren, esta es una sesión, de lo que es, eh, la validación de datos, básicamente, lo que voy a hacer, es poner, lo, logran ver, a lo que dice, opciones de omitir blancos, sí, entonces acá lo que voy a hacer, es ir adelantándolo, no, no va a complicar, y yo lo voy a ir, respondiendo a cualquier pregunta, todo esto, está dentro del grupo de, validaciones, ¿verdad? se le dice básico, porque no personalizas, poniendo una fórmula, y una fórmula, puede ser, a un poco más, más complejo, en el sentido de que, no está cuadrado, lo que voy a hacer, sino que una fórmula, por ejemplo, aquí puedo poner una función, sí, y eso ya cambió la situación, bueno, mira, entonces vamos a tener así, mira, en cada columna, A, B, C, D, E, F, G, vamos a tener diferentes casos, ¿verdad? Por ejemplo, en A dice números enteros, todos estos son ejemplos de validaciones, el primer validador, es validar que acá, en este grupo de celda, solo hayan números enteros, ok, y, acá a la derecha, tenemos, para esta práctica, ¿verdad?, tenemos la guía, por ejemplo, la columna A dice que solo vamos a ingresar números entre 150 y 500, o sea, el ejercicio es, que ingrese números entre 150 y 500, ok, para la columna A, acá, mira, acá, tengo que permitir números solo de 150, incluye 150, hasta 550, entonces, para poner el validador, el validador actúa sobre un rango de celda, si marcas el rango de celda, solo va a actuar sobre eso, mucha gente hace esto, y marca toda la columna, eso no es del todo correcto, porque, le está diciendo que es toda la columna, o sea, desde la fila 1, hasta donde llegue, y no es eso, sino que el validador solamente es lo que vas a ocupar, ¿verdad?, en el dado caso, acá, como nosotros ya tenemos establecido, desde dónde va a ser, sería desde la A3 hasta la A16, marcamos, ¿verdad?, y venimos y nos vamos a la ficha, al menú datos, ¿verdad?, nos vamos al menú datos, y en el menú datos, en el grupo de herramienta de datos, está validación, entonces, si le das clic a validación, entra directamente a configurar la validación, y esta es la ventana que les mostraba, pero, ya te voy a explicar unas cosas, si le das clic a validación de datos, en este botoncito, salen dos cosas más, y ya te voy a explicar, en qué consiste esa, primero vamos a poner el validador, marcamos el rango, venimos a validación, en validación de datos, y en validación de datos, donde dice permitir, criterio de validación, donde dice permitir, es lo de FAV, el de Excel, si vas a venir, y vas a tomar el primero, y ahí dice números enteros, y los números enteros, como a mí me dice, todos los validadores, van a tener aquí, unas, esta ventanita emergente, donde te va a decir, los diferentes, criterios, que puedes ocupar, en ese validador, en este caso, como es número, se van a aplicar esto, por ejemplo, números enter, no está en entre, igual, no mayor, menor, mayor, mayor que, y menor que, ¿verdad? Bueno, pero, yo tengo un rango, y me están diciendo, 150, 550, eso, según un operador, de, según un criterio, tenemos que poner, entre, porque así me da chance, de poner mínimo, y máximo, pero que si yo le pongo igual, solo me da un valor, igual al que yo busco, entonces yo tengo que poner, entre, para que me dé el valor mínimo, y pongo ahí, 150, y, pongo arriba, abajo en el máximo, 550, ¿estamos? Entonces venís, y le damos aceptar, este rango, queda marcado siempre, le das clic en algún lugar, la celda vacía, es tú, ahora, este rango, ya tiene el validador, si yo pongo 200, me lo agarra, yo pongo 150, lo agarra, si pongo 149, ahí está el problema, no lo va a agarrar, este mensaje, que estás viendo, es el mensaje de error, o sea, número no permitido, estándarmente, te lo deja así, mira, ¿verdad? X, o sea, no, y aquí, le das, reintentar, para volver a escribir, 148, y caigo en lo mismo, mira, ayuda, no te recomiendo que le des, porque, es leer la ayuda, acá, lo que queda es, o poner bien el número, o cancelar la operación, y la de omitir en blanco, es esto, para que las celdas acá, te aparezca limpio, pues, bueno, entonces, venimos acá, pongo 550, si lo deja, 551, no, lo deja, mira, y acá, con las direccionales, o desisto, o a intento, entonces, yo voy a intentar otra vez, 550, y si deja, mira, porque aquí, no importa que vaya repetido, solo le he puesto el rango, ¿verdad? Ahora, así, ponemos todos los validadores, escogemos el validador, escribimos el criterio de validación, y le decimos aceptar, bueno, antes, hay que marcar el rango, criterio de validación, ¿verdad? elegimos el validador, lo configuramos, y le damos a aceptar, y clica afuera, y esto ya está validado, mira, uno no te lo deja, entonces, es que, bueno, ¿cómo quito un criterio de validación? Bueno, mira, los criterios se quitan así, sabes que este rango está, es el que, es el que está configurado, para que se valide, pues, te tienes que ubicar en alguna parte del rango, que lleva el validador, clica acá, y te venís a validador, ¿verdad? y él te muestra el validador activo, en este momento, que es el de número entero, venís, y le das borrar, y te lo borra, aceptar, ok, entonces ahorita, mira, yo pongo uno, y si me lo va a dejar entrar, cinco y también, bueno, pero, ¿qué pasa? los rangos de criterios actúan sobre lo que ha seleccionado, como yo marqué solo uno, solo este, le quité, entonces, para las validaciones, hay que tomar rango, ponerlo, ¿ya? tomar rango, y quitar el criterio de validación, entonces, cuando vas a quitar el criterio de validación, entonces, puedes venir, y, pues, ahí sí, digamos que puedes marcar, toda la columna, ¿verdad? si son grandes, ¿verdad? si no, tienes que ocuparte con las direccionales, mira, sigue, del teclado, entonces, lo ideal es esto, criterio de validación, marcas rango, le das validación, lo configurás, y ya está, para quitarlo, deberías poner, marcar otra vez el rango, criterio, y borrar, en este caso, ya no hay criterio, ¿verdad? Bueno, te voy a explicar, ahorita, estos botones, mira, redonde, rodear con un círculo de datos, los no válidos, y, poner, y borrar los círculos, mira, en este rango, yo voy a poner, el mismo criterio, de 150, y 500, ahí, ya hay datos escritos, mira, si te das cuenta, ya hay datos escritos, y hay celdas en blanco, se puede, si vos tenés datos escritos, y vas a poner, en este rango, un criterio de validación, se puede, pero, ¿y qué pasa, don Daniel? te pregunta alguien, si, va a poner, 350, 550, y ahí, hay números, ya, que no los cumplen, vaya, mira, ya puse, el criterio de validación, si yo, en la última, pongo, el número 25, no me lo va a agarrar, ¿verdad? pero, arriba, hay dos, que hay tres, que no cumplen, bueno, mira, los validadores, son así, cuando, tu dato fuente, tu rango fuente, ya tiene, digitado, esos datos, que no cumplen, te los deja tener ahí, entonces, venís, y lo que vas a hacer, es, si querés saber, cuáles de estos datos, del validador, que has puesto, no te cumplen, te vas a venir a validación, y le vas a decir, redondear con círculo rojo, los no válidos, y él te va a marcar, los no válidos, que están, y, porque te los permite, así está configurado Excel, ya, ahora, estos, por ejemplo, el 600, si yo lo edito, ah, para quitar los círculos, es abajo, aquí, clic, y quita los círculos, clic, y los, clic acá, validación, redonde, por lo, rodear con círculo, los pone, validación, y borrar los círculos, los quita, vaya, mira, 600, si yo vengo ahora, y digo, ah, no, no era 600, era 601, y editas, una celda, que no debería estar ahí, el Excel, te la vuelve, ahí si te la chequea, y no te perdona, que esté, ¿verdad? Entonces, aquí, yo tendría que poner, un número que esté dentro del rango, y así está, volvés a poner los círculos rojos, y ahí está, entonces la explicación es, ¿por qué están estos que no cumplen? Bueno, porque, esos números ya estaban antes de poner el validador respectivo, y pueden estar ahí, ¿verdad? Lo ideal sería que no estuvieran, pero, porque como los datos existían antes de tu, de criterio de validación, ahí están, ahora, si los tratas de editar, no te va a dejar, los tienes que dejar así, solo marcados, ¿estendimos los, los círculos rojos? ¿Por qué salen? ¿Y por qué mostrarlos? ¿Y por qué quitarlos? Sí. Vaya, ok, entonces, ahorita, este, lo voy a quitar los círculos, bueno, entero no, sería decimal, ok, y en decimales, ¿qué es lo que nos pide? Veamos, dice así, en la columna B, deben ingresar, solo números enteros, o, decimales mayores, o iguales, a mil, o sea, de mil en adelante, me está pidiendo, y pueden ser decimales, entero decimal, vaya, cuando te dicen, que va a llevar decimales, de entrada, no te vayas a complicar, venís marcando la validación de datos, y es este, el decimal, lleva enteros y decimales, vaya, pero me dijo que, de mil en adelante, entonces, acá mira, permitir decimales, ya sabes por qué le vas a dejar omitir blanco, ¿verdad? y acá, mira, entre no, sería mayor o igual, mayor o igual que, y te cambia el criterio, solo te pide un dato, y entonces, me dice que de mil en adelante, uno, dos, tres ceros, mil, aquí no vais a andar poniendo, mayores datos, ¿verdad? solo pone el número, vaya, mira, y entonces, clica afuera, para quitar la selección, y ahorita, si yo pongo 100, no me deja, si yo pongo mil, uno, dos, tres, si me deja, yo pongo dos mil quinientos, si me deja, si yo pongo 999, punto 99, no me deja, porque es de mil, si pongo otra vez mil, mil, con un centavo, si me deja, porque lleva decimales, entonces, el de decimales, es para poner números enteros, con decimales, y funciona, con los criterios, igual, ya sabes, cuáles son los criterios, igual, mayor que, menor que, etcétera, 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 bueno, y el mensaje de entrada, aquí lo voy a explicar, ok, venís, y, venimos aquí, venimos acá, pusimos el, el valor que vamos a permitir, decimos que era un rango, vaya, ok, ahora, el mensaje de entrada, aquí, mira, el mensaje de entrada, el mensaje lleva título, título es aquí, como dice, validación de datos, es el mensaje, el título de la ventanita, si quieres, se lo pones, vale, título y, ingreso, ingreso, de datos, ok, verdad, y abajo, ingreses números, o sea, esto yo no le hallo mucho, mucho sentido, verdad, a menos de que le esté dando, indicación, una indicación especial, pero si le estás diciendo, ingrese datos, ingrese datos, ya no, ahora, lo que puedes hacer, es una indicación diferente, por ejemplo, ingrese solo los códigos, ingrese solo la parte tal, ingrese así, así sí, este mensaje, este es el que te va a estar, acompañando aquí, mira, esto ve, ingrese datos, ingrese aquí, ese, ese es el mensaje emergente, a donde le des clic en la celda, siempre y cuando está habilitada esa parte, mira, aquí ya no, y aquí sigue, ahora vamos a ver, marcamos eso, y vamos a ver el mensaje de error, mira, en el mensaje de error, acá, es no permite, el dato que no cumple, así de sencillo, y mensaje de error, error, ingrese datos, correcto, y este, tal vez, verla, mira, si yo ingreso el 1, mensaje de error, título, y el mensaje, x, no te deja pasar, reintentas, para poner el número correcto, y que te deje pasar, o cancelas, aquí no hay dos, no hay, vas a elegir una de las alternativas, o come, o reintentas, y metes el número correcto, o desistís, vaya, voy a desistir, número 5, mira, desisto, ok, el mensaje de la configuración, de entrada, tiene estos botones, mira, alto, es la x, no te deja pasar, ok, advertencia, este, admiración, te dice, solo te asusta, te dice, mire, has metido el dato mal, pero, te deja pasar, ya vas a ver, mira, número 25, mira, advertencia, datos incorrectos, verdad, desea continuar, si le digo que sí, mira, me dejó pasar, el dato, cosa que, es una excepción, pero, es, es, un poco incoherente, a veces, necesitas excepciones, verdad, cada quien sabrá, en qué momento, vas a dejar, poner aquí un dato, que no debería de estar, verdad, pero, no tiene sentido, verdad, número 10, número 10, pongamos, verdad, datos incorrectos, desea continuar, no, no, es que te vuelve a dejar, a poner, y pones 11, mira, y cancelar, es cancelar, de qué quiere decir, que si le decís sí, te deja pasar, y deja pasar el error, y si yo ahí, le pongo, círculos rojos, te los marca también, son excepciones, ahora, veamos el otro, el otro, el variante de la configuración, de ese botón de error, ese todavía es más, bueno, es solo de información, solo te dice, miren, no ha escrito un número correcto, plungún, para, te deja pasar, mira, número 10, número 22, 23 sería, mira, 23, datos incorrectos, mira, advertencia, nada más, si le digo, aceptar, de una vez lo dejo, mira, número 2, le digo aceptar, me deja pasar, número 25, 26, si le digo cancelar, no, verdad, entonces, como te digo, esas son las configuraciones, de los botones, de, el, el validador, en la parte, esta, verá, lo ideal, sería este, dejarlo, X, X, o sea, o pones el correcto, o no, te dejo pasar, solo te queda desistir, o poner el número correcto, entendimos, como configuramos, los botones, estos de, alto, advertencia, o información, o sea, para poder, ingresar o no datos, o sea, vaya, eso, como les digo, les puede traer, eh, problemas, porque si tienes un validador, y dejas pasar datos, tienes que tener bien claro eso, bueno, y vamos a continuar, esta, uno, vaya, mira, es de la lista uno, en la columna C, dice que, eh, tienes que ingresar, ah, ingresar, las ciudades que están, ah, bueno, entonces aquí, mira, en la C, era, en la C, es lista, lista, externa, en la C, es lista externa, la voy a copiar acá, ah, y ustedes hacen el cambio, en la lista uno, es lista externa, va, y en la lista dos, es lista, lista, en validador, da lo mismo, ¿verdad? Vaya, lista externa es esta, es que la vas a tener aquí, bien, ya sea en esta hoja, o en otra hoja, mira, acá, cabe, entonces vas a tener, esto, una lista, y la ciudad, las ciudades, de, una ciudad del país, ¿verdad? Y mira, puede estar acá, o en otra hoja, entonces, ¿cómo lo pones? Bueno, marcas el área, marcas el área, te venís a validación, en configurar, permitir valor, le vas a decir, lista, ¿ya? Y en lista, en donde dice origen, donde dice origen, te vas a venir, y vas a marcar, el origen de la lista, ¿ya? No la cabecera, solo los datos, aceptar, y ahí está, aquí está, ojo, ojo, estos, lo ideal sería, que no estuvieran repetidos, de haber repetidos, tenés que borrar los repetidos, y poner la lista, de los únicos, ahí, ¿verdad? Entonces, son listas, con datos únicos, no van a haber dos mexicanos, dos merleos, sino que individuales, porque si hay dos, te lo va a despejar aquí, ¿verdad? Qué bien. Entonces, la verdad, es, que no debería, haber repetidos, como te digo, y aquí, para que te salgan únicos. Bueno, entonces, esta lista, uno, es la lista que está, externa al validador, o sea, no la escribís ahí, solo le decís, en qué celdas, o en qué rango estás. Es más, puedes tener aquí, o en otra hoja, no importa, él te la va a reconocer. Estamos con la lista, y a este, si querés, le pone botón, de mensaje de entrada, uy, botón de error, yo ya no lo voy a explicar, porque ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, si querés, lo configuras. Bueno, ahora, hay otra lista, estamos con esta lista, que es, en algún rango, esta sería una lista, en, en un rango externo. ¿Vamos con esto? Si querés agregarle, a la lista, por ejemplo, aquí le vas a agregar, la ciudad X, entonces, venís, y tenés que modificar, el validador. Marcas esto, y venís al validador, y en el validador, lo que dice, es que en vez de, y no, y seis, creo, o y cinco, le agregas una más, y siete, ¿verdad? O, lo venís a marcar otra vez, como querrás, ¿ya? Y, lo venís a marcar, y mira, ya se agrega, ¿eh? Ahí está la nueva ciudad, ¿estamos? Bueno, ahora veamos, en lista con validador, aquí, lo pone, mira, en la D, dice que, solo puedes ingresar las profesiones, administrador, contador, ingeniero, abogado, y vendedor, yo solo voy a ingresar dos, administrador y contador, pero ahí, vos vas a definir, cuántas, cuántas, y dice que la vas a separar, con coma, ok, acá, entonces, la lista, mira, la lista, está, eh, afuera, en un rango, y que pasa el borrar la lista, ¿qué crees que va a pasar? Aquí, desaparece, y si yo pongo, Santa Tecla, y en vez de Santa Tecla, yo pongo, D, 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 bueno, lo que ya estaba, ya quedó, y lo nuevo, y lo nuevo, y si le pones círculos, ¿qué crees que va a pasar con los círculos? Te va a marcar lo que no está en la lista, y lo que sí está, está, entonces, tener cuidado, la lista no es de cambiarla, te va a dejar los valores anteriores, ¿ya? Vaya, lista de, escrita en el validador, venís, marcas, validación, y te vas al mismo, lista, a la misma lista, solo que aquí, ya no le vas a decir en qué celda están, aquí vas a escribir, por ejemplo, contador, punto y coma, porque yo ocupo con punto y coma, vendedor, punto y coma, y, gerente, tres nada más, aceptar la lista, está aquí, contador, gerente, y, y ahí está, mira, ahora, ¿qué pasa si cambias la lista? Ya sabes, ¿verdad? Lo escrito, queda escrito, se puede, se marca como círculo rojo, y los nuevos sigue vigente, estamos con esto, de la lista que va en, en, en el validador, mira, aquí, mira, igual, etcétera, pero, entonces venís, entonces venís, año 20, así vas a validar lo que son las fechas, veamos ahora la F, columna F, yo pongo 8, AM, si me va a dejar, mira, y él me da el formato, ¿sabes? ejemplos, texto, y, y ya no hay gente, sabe que si me dio, lo lograste escribir, le voy a poner, ahora hay minutos, en, le voy a poner el de longitud de texto, porque ese no está en el tutorial, pero es importante, formate 24, voy a adelantar un poquito, eso, no, lo tendría que ingresar, porque dice que tiene que ser, ¿ya? entonces, pero al final, él sabe que si medio, lo lograste escribir, minutos, o sea, ahora hay minutos, formate 24, 4 horas, él sabe que después de los minutos, 0, 0, va a autocompletar, no te preocupes, la G, mira, la G, vaya, la G, la columna G, dice que solo se pueden ingresar, palabras de, con 3 a 6 caracteres, o sea, palabras de 3 a 6 caracteres, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, eso, no lo tendría que ingresar, porque dice que tiene que ser, de 3 a 6 caracteres, veamos, que pasa, mira, palabras, con 3 a 6 caracteres, o sea, tiene que tener, 3, 4, 5, o 6 caracteres, o sea, marcamos acá, validación, y nos vamos a, longitud de texto, y ya no es entre, o sí, qué dicen ustedes, es entre, o igual, a, hola, hola, sería, escucha, porque me está dando, cantidad mínima, 3, y cantidad máxima, 6, o sea, yo puedo meter un carácter que tenga 3, o sea, puedo meter una palabra que tenga 3, una que tenga 4, una que tenga 5, y una que tenga 6, lo que no puedo hacer, es meter que tengan menos de 3, y más de 6, ya, va, 3, mira, entonces vengo yo, y puedo poner, 1, 2, 3, es, sí, porque tiene 3 caracteres, 1, 2, 3, 4, sí, porque tiene 4 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, sí, porque tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, también, ahora, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí tengo problema, 7 no lo agarra, ok, y 1, 2, tampoco, entonces, estas son las variantes, mira, 3, 4, 5, y 6 caracteres, lógicamente, podrían ser números, podrían ser códigos, o podrían ser, partes de códigos, algo así, verdad, pero acá, solo te agarra, 3, 4, 5, y 6, espacios, digamos, bytes, bytes, serían esos, o caracteres, lo que sea, en este caso, porque fueron números, podrían haber sido letras, ya, entonces, fuera de ahí, nada, no te va a agarrar nada, damos con eso, ahora, si te dicen igual a dos caracteres, entonces, le vas a decir, igual dos, esta es la longitud del texto, no importa lo que metas, puede decir que aquí solo caben 20, o sea, palabras de 20, que tengan 20, solo palabras de 20, te va a agarrar, hay que tener cuidado, estamos con esto, hemos comprendido, entonces, cómo vamos a definir, si queremos una validación, que sea igual a una longitud específica de texto, cuando decimos eso, puedes escribir lo que es una letra, un número, o cualquier carácter, o sea, te lo va a contar como, como cadena, si es una cadena de cuatro, son cuatro cosas que te piden, entonces, eso sí se ocupa bastante, entiendemos esto, de las longitudes, y solo tengo una consulta con el, la lista externa de rango, la de la columna, la de ciudades, la de la columna de, ajá, cuál es la, es que, se me está cortando, el, el, el destino está, y no vi la explicación, entonces, yo lo traté de hacer, pero, por, separándolo por punto y coma, no me los aceptan, entonces, tengo que hacer una lista aparte, esa es la lista que escribe en el validador, o la que está en, ya escrita en una celdas, la lista que escribe, la que escribe en el validador, vaya, eso depende de la configuración que tenga en su Excel, porque si en su Excel, cuando separan, separa por punto y coma, o separa por coma, depende, aquí, aquí dice, mira, donde dice la D, cuando escribís una función, y tú estás escribiendo la sintaxis de la función, ¿cómo separas ahí? ¿Con comas o con punto y coma? Con punto y coma, separo siempre las funciones que hemos estado trabajando. Entonces, allá sería así, sería, contador, punto y coma, así como está esto, acá está por comas, porque es una redacción de texto, ¿verdad? Pero sería así, administrador, punto y coma, contador, punto y coma, ingeniero, punto y coma, todo es punto y coma, la lista. Pero a la hice así, no me lo aceptaba. Bueno, Previo otra vez, pero es punto y coma, no, porque su configuración regional es de punto y coma, cuando en algunos casos, yo he tenido así gente en curso, donde me compartieron una pantalla, y le habían puesto una configuración, en el trabajo de separadores de coma, entonces, aquí cambiamos en las configuraciones de Windows, de acá, en las regionales, este, ahí se cambia lo que es, en vez de punto y coma acá, este, lo que es coma, ¿verdad? O al contrario, ah, la otra es que si tenés una versión en inglés, eso automáticamente, te va a separar por comas, porque también tuve el caso de que alguien estaba en un Excel en inglés, y no nos había dicho, hasta que llegamos a una función bien avanzada, que le daba error, entonces, cuando le dije que me mandara por WhatsApp, la copié la forma, me la mandó, y ahí vimos que eran comas, que fue la, fue la muchacha que me dijo, es que ella está en inglés, en inglés el Excel, me dijo, ah, bueno, dije yo, ahí, son cosas de sintaxis, y se puede poner en la, en la, en el cuadro de diálogo de la validación, tú ya quiero ver qué estoy haciendo mal, en la D, sí, vamos a ver, en la D, es que el Zoom comparte del lado del profesor una barra, y es a veces, nos pone, nos pone en donde están los botones de Excel, y entonces, este, no creas, a veces cuando estoy arriba, la bajo, la, es un poco, te place, puede venir, y lo pones con fecha, nos vas a permitir fechas del año 2020, estamos, esa, ahora veamos, esta, en lista con validador, va ahí, aquí, lo pones, mira, en la D, dice que, solo puedes ingresar las profesiones, administrador, contador, ingeniero, abogado, y vendedor, yo solo voy a ingresar dos, administrador y contador, pero ahí, vos vas a definir cuántas, cuántas, y dice que la vas a separar con coma, ok, acá, entonces, la lista, mira, la lista está, afuera, en un rango, y que pasa al borrar la lista, puede, ahí está, porque yo, punto y coma, vendedor, punto y coma, herente, ahí está, es lista, y en donde dice origen, escribís, ahí podría ser cualquier lista, pero las palabras, con separador de punto y coma, si no, te la va a tomar como una frase, ¿se ve? ya vi donde me está equivocando, gracias, es que le estaba, yo le estaba haciendo en personalizada, y no, es en lista, es en lista, correcto, es en lista, lo que pasa es que en personalizada, vas a escribir, eh, una fórmula, eso lo vamos a ver después, porque ahí no es nada que está hecho, ahí vas a escribir una fórmula, y hay una manera de que agarre lista, también en una, pero ahí tenemos que ocupar una función indirecta, o sea, ahí es otro rollo, ¿verdad? va, entonces aquí es lista, y la escribís, la, la, la que está acá detallada, pero también es lista, y en origen, en vez de escribir esto, le das las coordenadas, de, de donde dice, y mira, si esta ciudad, la, la de San Salvador, o lo que sea, ¿verdad? O sea, la, la lista puede estar escrita, o dada en una referencia, ¿estamos? La ventaja de tenerla, desde el origen escrita, es que, si me la borra en la externa, no se me borra. Sí, esa es una, pero la desventaja es que si, en algún momento, quieres corregir, o aumentar, hay truquillos, porque también hay otra, que es más ventajosa que estas, le decís personalizada, y le decís que esa lista, va a estar conectada, con una función indirecta, a otro lugar, y entonces allá, siempre te la va a reconocer, y el formato de la, la, de la listita de ciudades, lo haces como tabla, ya sabemos que cuando haces tabla, ¿qué va a pasar? Si aumenta, en registro, se aumenta él, y si disminuye, disminuye, entonces, ese, esos son secretitos, que más adelante, uno logra ver, y dice, ah, no, mi ventaja de tener esto como tabla, es que si yo le agrego, automáticamente va, ¿verdad? pero, ojo, es que en Excel, no es así, mira, no, no necesariamente, una cosa avanzada, es tu solución, a veces es, es lo más sencillo, pues, o a veces, para algo sencillo, tienes que ser una cosa avanzada, como te digo, más de una manera, de hacerlo, hay, pero tenemos que ver, la manera más eficiente, la manera más eficiente, es la que sea más práctica, para nosotros, y segura, ¿verdad? pero siempre van a ver, varios caminos, para llegar al mismo resultado, ese es el Excel, te, mira, puedes pasar media hora, para llegar a una cosa, o pasar tres segundos, pero ahí depende, de cada quien, ¿verdad? Bueno, este, nos quedaríamos, entonces, hasta acá, voy a pasar, lo que es la, la asistencia, y, le voy a complementar, después, lo que es la lista personalizada, solo son, al menos, cinco fórmulas, que vamos a poner ahí, ya van a ver, que esos tips, sirven bastante, ¿verdad? con lo de personalizado, pero realmente, la situación es esta, de que, va a depender, una, una validación personalizada, de, de tu proceso, que estés haciendo, o sea, si tu proceso, es bien complejo, a lo mejor, vas a necesitar, una, una, ¿qué? una fórmula compleja, habrá, podría ser, pero si no, eh, no vas a necesitar, una, una fórmula compleja, sino que algo, más sencillo, como te digo, no, necesariamente, depende de tener, un millón de datos, la complejidad de, lo que vas a hacer, sino que, más que todo, de, del proceso, que, eh, estés realizando, puedes tener, cien datos, si tu proceso, puede ser complejo, puedes tener, un millón de datos, y tu proceso, puede ser, bien fácil, entonces, eh, no hay una, una, como te dijera, eh, una fórmula, que te diga, esto va a ser así, o esto no, ¿verdad? Eso va a depender, muchas veces, de, de, bueno, del proceso, que tenga, ¿verdad? Bueno, veamos, entonces, me dicen presente, el que esté presente, ¿verdad? Vale. Eh, Andrés de Jesús Flores Rodríguez, Carmen Elena Berbudez Sumanso, Carmen Elena Catota Quintana, Ah, veamos, eh, también escriban en el, en el grupo de WhatsApp, eh, las comentarios, porque, eh, en el chat de Zoom, es bien lento, entonces, a veces, no lo, no lo logro ver. Cindy Lisbeth Méndez Cerón. Presente. Bueno, David Otonel Anda Verde Cruz. Presente. Muy bien, Edwin Ricardo Pérez Valdés. Elena Sofía Cruz Velásquez. Presente, licenciado. Bueno, Francisco Alexander Flores Rivas. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Muy bien, Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien, Katy Vanessa Orellana Anaya. Presente, bueno, Kiriat Elizabeth Flores Marroquín. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Muy bien, Mario Andreas Israel Funes Colorado. Roberto Carlos Torres. Juárez. Roy Hel López Díaz. Presente, licenciado. Muy bien, Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien, Wilber Donay Escobar Solórzano. Presente. Muy bien, William Enrique Peña, Pineda Martínez, perdón. William Pineda. William Fernando Cabrera Montesinos. ¿Alguien que no haya mencionado y esté? Quiero ver. William Cabrera, correcto. Sí, está bien, aquí ya lo puse. Bueno, bueno, recordemos que hoy es viernes, sería este lunes y hay que ponerse el día con los temas de los laboratorios. Recordemos que ya pasamos dos semanas y ya hay los viernes evaluaciones, ¿verdad? Entonces hay que despejar eso. Quedamos entonces, sería por el momento todo. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.